¡Suscríbete! O sea, me siento identificada con ella porque la canta Ritzo, en la película la canta Ritzo, que es como la incomprendida. Pink Ladies. Entonces, pues no sé, creo que me representa. ¿Tú te sientes así? Me siento... Sí, creo que sí. Cántanos la canción y vemos. Mucha suerte. Gracias. 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 Muy nerviosa, muy nerviosa, no para con la canción. Vamos a escribir un poco. But I can feel, and I can't cry, the fact I'll bet you never knew, but to cry in front of you, that's the worst thing I could do. ¡Eh, amigo! ¡Amigo mío! ¡Eh! ¡Eh! Me encanta, me encanta que no hagas vibrato, me encanta cómo utilizas la voz a tu manera, de tu forma. Eres tú. Puedo añadir una cosa a lo que ha dicho Ritzo, y es que tu voz ha acariciado mi piel. Yo quiero que hable antes un momento, Xavi, si es posible. Sí. Tengo dudas. ¡Ay! Quierete más y entonces la gente te podrá querer mucho más. Pienso que tú, vocalmente, tendrías que esperar uno o dos años más, porque tu voz va a cambiar en estos dos años, verás. A tu misma edad, yo hice un concurso porque mi padre y yo cantábamos en los bares, y fue última. Y fue mi suerte llegar hasta última, porque después de dos años, las mismas personas que me habían visto ahí me llamaron a casa, y me dijeron, haz un demo, canta esta canción. Y la canción que llegó, miraculosamente, era, Marco se ha marchado para no volver. Las personas que la escribieron no la conocía, y Marco era mi novio. Tú necesitas dos añitos o tres más para que tu voz se complete. ¿Votamos? Venga. Sí. Claro que sí. Esto es lo que se busca en Factor X. Lo único que puedo decir es que sí también. Gracias. Inés, yo no voy a dejarte escapar. Una verdad así, una emoción así, no se siente siempre. Gracias. Para mí es un sí. Gracias. Cuatro sí. ¡Gracias por ver el video!